La India es el séptimo país más grande del mundo y el segundo país donde más personas viven. Las personas que viven en la India se llaman indios y tienen la costumbre de saludar juntando sus manos. Se conoce como Namaste y sirve para decir hola y adiós y para dar las gracias. Las personas inclinan la cabeza con las palmas de las manos cerradas y pegadas. Los indios comen con los dedos y es la mano derecha la que más utilizan. En este país hay muchos palacios. Uno de los más famosos es el Taj Mahal, construido en la ciudad de Agra a orillas del río Yamuna. Es un enorme palacio blanco que construyó un hombre para recordar a su amada que murió mientras daba a luz a su hijo número 14. Y cuentan que lo construyeron más de 20.000 obreros. En la India también hay un edificio con cientos de ventanas llamado el Palacio de los Vientos. El Shari es el traje típico de la mujer y el Doti es como llaman los hombres al suyo. El lunar de la frente se llama Bindi y es un elemento decorativo hindú. En primavera celebran una fiesta que se llama la Fiesta de los Colores. ¿Sabes que cuando mueven la cabeza de lado, como hacemos nosotros para decir que no, ellos quieren decir sí? El río Ganges es un río que consideran sagrado. Gandhi fue uno de los personajes más populares de la India por ser un gran defensor de los derechos humanos. Los tigres de Bengala viven en la India, pero no se ven por las calles, ya que viven en la jungla. En la India se pasean por las calles las vacas. Estos animales los respetan mucho. Los coches y las bicis siempre se paran para que ellas puedan cruzar. Cada familia suele tener una vaca y les proporciona alimento gracias a la leche. En la India, un eructo es una necesidad natural y un síntoma de sentirse satisfecho después de comer. Y aunque para nosotros es de mala educación, para ellos no. Cómo nos comportamos y cómo pensamos tiene que ver con la cultura del país en que vivimos y debemos respetar el modo de vida de las demás personas. Recuerda, las cosas distintas nos dan la oportunidad de aprender los unos de los otros.